La parte, que son rojos y rojos mosaico y alas blancas, que ahora los veremos, y rojos marfilas. Aquí tenemos uno, que es rojo intenso, vamos a pasar los premios, que son el tercero. El rojo intenso. El equipo de rojo intensos. Aquí están los segundos premios, que es rojo intenso. Una pasada. Un buen rojo también. Este es uno del equipo. Aquí en rojo marfil. Tercer premio. Y el segundo. Y en rojo nevado es el primer premio. El rojo mosaico. Este no tiene premio. Ahora a pasarme los que están premiados. El rojo es a las blancas. Este está descalificado. Porque tengo una ramera rota. Primer premio en rojo mosaico. Ahí veis, que chulo. Este también hay el primero. Los amarillos nevados. Los negros. Los negros. Los negros. Los negros fondo blanco. Los que me gustan mucho. Los ágatas fondo blanco también. Están muy chulos. Los negros amarillo intenso. Los isabel amarillo nevado. Este es el premio. Este es el que os estoy enseñando. Este es el segundo premio. Este es el segundo premio de ágatas fondo blanco. Y negro es fondo blanco. No está premiado, pero tiene unos 88 puntos. Isabela amarillo intenso. Segundo premio. Y bueno. Ahí lo tenéis. Vamos a la tercera parte. y ahora os enseño la tercera parte